Muy bien, ahí estamos. Bien, hagamos un repaso del último tema que vimos en la clase pasada, que fue esfuerzos internos, porque hoy vamos a seguir con este tema en bastante profundidad, y seguramente ustedes ya habrán empezado en algo. Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos? Nosotros teníamos un cuerpo que estaba solicitado por un conjunto de fuerzas PSU-I, las cuales este conjunto de fuerzas PSU-I estaba en equilibrio. Y este conjunto de fuerzas PSU-I nosotros la clasificábamos en dos tipos. Uno, lo que eran las fuerzas activas, que son las fuerzas realmente actuantes sobre la estructura, y otra las fuerzas reactivas, es decir, aquellas que provienen de las reacciones de vínculo de aquellos cuerpos, denominados vínculos, que justamente conectaban a nuestra estructura con el resto del universo. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto del universo podía ser o bien nuestra otra estructura, o la Tierra directamente. Para este conjunto de fuerzas, recuerden que esta expresión, esta que tenemos acá, es una expresión simbólica, que involucra en realidad estas dos expresiones vectoriales, la sumatoria de las fuerzas PSU-I igual a cero, y la sumatoria de momentos de ese conjunto de fuerzas PSU-I respecto de algún punto cualquiera igual a cero. Muy bien. Bueno, lo otro que hicimos fue lo siguiente. Vamos a suponer que tomábamos un plano alfa cualquiera, y por cualquier parte de este cuerpo hacíamos un corte. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este plano era un plano que nosotros elegíamos en principio arbitrariamente, después vamos a ver qué no, dependiendo con el tipo de elemento estructural con el cual estemos trabajando, y este plano alfa lo dividía a nuestro cuerpo en dos partes. Una la llamamos parte 1 y parte 2, o, por ejemplo, como sería en el caso de alfa, la parte izquierda y la parte derecha. Si lo hubiéramos trabajado horizontal, sería la parte 1 la de arriba, o la parte 1 la de abajo, y viceversa, o podemos decir la parte de arriba y la parte de abajo. Eso es como cada uno quiera. Pero van a ver que en general nosotros vamos a utilizar como parte izquierda y parte derecha, por una cuestión de orientación de la terna con la que nosotros trabajamos. Entonces siempre vamos a trabajar con la parte 1 o la parte 2, o la parte izquierda y la parte derecha. Va a ser lo más cómodo, siendo en general, si trabajamos con una terna derecha, la parte izquierda es la que está dirigida hacia el semieje negativo del eje de la barra, y como parte derecha, aquella que está dirigida hacia el semieje positivo del eje de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá quedaron entonces, con ese plano alfa, el conjunto de fuerzas, perdón, la parte 1 y la parte 2, con el conjunto de fuerzas actuantes en la parte 1 y con el conjunto de fuerzas que actuaban en la parte 2. Ahora, fíjense que de la expresión simbólica, que decíamos que las fuerzas exteriores serían igual a 0, esas fuerzas exteriores yo las puedo dividir en las que actúan en la parte 1 y en aquellas que actúan en la parte 2. Con lo cual, la fuerza exterior de la parte 1 más la fuerza exterior de la parte 2 era igual a 0. Ahora, de esta expresión se desprenden estados, que es muy fácil, no tiene nada en común. Ahora, por sí solas, cada una de las fuerzas, es decir, del conjunto de fuerzas que actuaban en cada parte, no se encuentran en equilibrio. Es decir, Fe1 y Fe2 por sí solas, como subconjunto de las fuerzas exteriores, no se encuentran en equilibrio. Por lo tanto, este conjunto de fuerzas acá y este conjunto de fuerzas acá no están en equilibrio. No están en equilibrio. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos que ese conjunto de fuerzas esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque todo el conjunto inicialmente estaba en equilibrio. Bien, continuamos un poquito más. Entonces, ¿cómo lográbamos alcanzar este equilibrio? Bueno, es obvio por lo que vimos antes. Vuelvo un poquito para atrás. Perdón, acá. Que las fuerzas exteriores de la parte 2, actuantes de la parte 2, son aquellas que equilibran a las fuerzas exteriores de la parte 1. Y viceversa, las fuerzas exteriores de la parte 1 son aquellas que equilibran al conjunto de fuerzas exteriores de la parte 2. Por sí solas, como les dije, ninguna constituye un sistema de fuerzas en equilibrio. Salvo, salvo, salvo alguna rara exteriores de la parte 2, salvo alguna rara exteriores de la parte 2. Entonces, fíjense lo siguiente. Tomando y viniendo de esa parte. Si yo este conjunto de fuerzas de la parte 1 lo reduzco al varicentro que queda de la cara de esta sección, me voy a tener una resultante de reducción y un momento resultante de reducción. Pero ese conjunto de fuerzas, al reducirlos acá, van a ser sistemas de fuerzas equivalentes. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para que esta fuerza esté en equilibrio, es que acá, en el varicentro, le queden aplicadas justamente la resultante de reducción de la parte 1 y el momento resultante de reducción de la parte 1 con signo cambiado. Ahora, por lo que vimos recién, las fuerzas exteriores de la parte 2 eran igual a menos las fuerzas exteriores de la parte 1. O sea que si yo reduzco las fuerzas exteriores de la parte 2 al varicentro de la sección, constituye el sistema de fuerzas equivalentes y por lo tanto, queda que la fuerza exterior de la parte 1 es igual a menos la fuerza exterior de la parte 2. ¿Quedó claro? Y ese conjunto de fuerzas son sistemas de fuerzas en equilibrio. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Sí, claro. Perfecto. Si hacemos lo mismo con la parte 2, pasaría exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que obviamente, fíjense que acá pongo MR2 con signo cambiado y lo mismo que RR2 con signo cambiado, porque justamente si yo el conjunto de fuerzas 2 lo reduzco acá, va a constituir un sistema de fuerzas equivalente a esto, no uno que lo equilibre. Entonces le tengo que cambiar de signo. Y esto es igual a MR1 y RR1 cambiado de signo. Bien. Bueno, este es el concepto de, a este conjunto de fuerzas, este de acá y este de acá, los denominamos esfuerzos internos. Esfuerzos internos. Pero cada uno de estos, tanto la fuerza como el momento, son dos vectores momento que pueden tener cualquier orientación en el espacio. Por lo tanto, en el caso más general van a tener tres componentes. Cada uno de ellos, en el espacio, dos componentes en el plano. Ahora, si yo asocio a ese varicentro de la sección, una terna de ejes coordenado cartesiano orientado, como así lo estoy poniendo, en realidad uno le puede dar cualquier orientación, pero nosotros estamos trabajando con terna derecha, y después van a entender por qué le damos esta convención. fíjense que la resultante de reducción la descompongo en tres ejes. En general nosotros vamos a tomar que el eje X es perpendicular al plano de la sección, y los ejes Y y Z están contenidos en el plano de la sección. Ahora, fíjense lo siguiente, tanto en esta cara como en esta, las dos tarnas están orientadas de la misma manera, y con los semiejes también orientados de la misma manera. ¿Por qué? Porque esta cara de acá, y esta cara de acá, constituyen dos caras de la misma sección. Por lo tanto, el punto que, un punto que yo puedo identificar acá, un punto que yo identifico acá, es el mismo que voy a identificar acá. ¿Entendido? Entonces, las coordenadas tienen que estar representando al mismo punto. Muy bien. Si yo descompongo la resultante de reducción, voy a obtener una componente en la dirección del eje X, otra en la del eje Y, y otra en la del eje Z, que son las que están marcadas acá, en un celeste azul y no más o menos. Mientras que la del momento, la descompongo también en la del eje X, Y y Z. Ahora, fíjense lo siguiente, la otra particularidad, que éstas actúan en los semiges positivos, mientras que éstas de acá actúan en los semiges negativos. Y es lógico, porque recuerden que la resultante de reducción, en el momento de la resultante de reducción de la parte 2, es igual a la de la parte 1, con signos cambiados. Entonces, éstas las que son las de la parte 1, las tengo, si éstas las dibujé hacia un lado, las de acá las tengo que dibujar hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso también? Parece que sí. Bien. Ahora, nosotros vamos, de la resultante de reducción, y del momento de la resultante de reducción, los voy a descomponer básicamente en dos. Una que es perpendicular al plano de la sección, y otra que está contenida en el plano de la sección. Lo mismo pasa con los momentos. A la fuerza que es perpendicular al plano de la sección, la voy a designar con la letra N, y la voy a llamar esfuerzo normal. A la fuerza contenida en el plano de la sección, la voy a designar con la letra Q, y la voy a denominar esfuerzo de corte. Que a su vez, a Q lo voy a poder descomponer, según la dirección del eje Y, y según la dirección del eje Z. Entonces va a ser esfuerzo de corte en Y, y esfuerzo de corte en C. A la componente del momento, perpendicular al plano de la sección, lo voy a denominar MT o MX, y la voy a llamar momento torsor. Momento torsor. Mientras que a la componente del momento, en el plano de la sección, lo denomino momento flector. Y como la voy a poder descomponer, según los X y Z, voy a tener momento flector en Y, y momento flector en C. ¿Me expliqué, chicos? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Tengan en cuenta, a ver, ¿qué es lo que venía después? Bueno, ya había un tema nuevo, pero tengan en cuenta lo siguiente. Voy a tratar de, paro de compartir, y voy a ver si dibujo, para que por lo menos, tratemos de entender qué es lo que esto representa. ¿No? En el caso de una barra, ¿qué es lo que representa el esfuerzo normal? Bueno, fíjense, si yo tengo acá una barra, ¿Sí? Y acá le pongo una fuerza en el extremo, en la dirección propia del eje de la barra, P, y acá pongo una fuerza igual y opuesta, menos P. Este sistema de fuerzas está en equilibrio. Ahora bien, si yo provoco un corte, con un plano perpendicular al eje de la barra, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar dividido en dos partes. Uno así, y otro así. Sobre cada parte que está actuando. Está actuando P, y acá actúa menos P. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo equilibrar cada una de las partes? Imaginemos que a esta la llamamos parte 1 o parte de la izquierda, y a esta la llamamos parte 2 o parte de la derecha. Bueno, es simple lo que tengo que hacer. Yo tengo que colocar para equilibrar la fuerza menos P, tengo que colocar una fuerza igual y opuesta, ¿sí? que tiene que tener el valor de P. Ahora, este esfuerzo, como es perpendicular al plano de la sección, lo denomino esfuerzo normal o esfuerzo axil. ¿Por qué se lo denomina normal? Normal porque es perpendicular al plano de la sección y axil porque tiene la dirección del eje de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, fíjense que para equilibrar esto, si esta era P, acá lo tengo que equilibrar con una fuerza menos P. ¿Eh? Y este es un esfuerzo normal. Este conjunto siempre se lo denomina esfuerzo interno en esta barra, por ejemplo. ¿Sí? Así que este es un ejemplo de esfuerzo normal. ¿Me expliqué, chicos? ¿Se entendió? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, voy a hacer lo mismo para el esfuerzo de corte, pero con la única diferencia que no voy a trabajar con corte I y corte Z porque el ejemplo sería el mismo, simplemente tomo uno cualquiera. Imaginemos que tenemos acá una barra similar a la anterior, pero imaginemos que acá creo, me creo un dispositivo en donde una especie de cuchilla, ¿eh? ¿Eh? Sí, la aplico de este lado y casi separada a muy poquita distancia, ¿eh? Aplico otra cuchilla. ¿Sí? Y en donde acá ejerzo una fuerza P y obviamente acá ejerzo una fuerza menos P. Esto está en equilibrio. Si yo corto con este mismo plano que había cortado antes, ¿eh? Con este mismo plano, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, me voy a encontrar con esto. Me voy a encontrar con esto. En donde acá, perdón, acá voy a tener la fuerza P y acá voy a tener la fuerza menos P. Y para equilibrar justamente esto, acá tendré que colocar una fuerza hacia arriba y acá tendré que colocar una fuerza hacia abajo. Esta fuerza que tiene que ser menos P y esta que tiene que ser P las denomino Q y significan esfuerzo de corte. El conjunto de esto constituye lo que se denomina esfuerzo interno. Siempre los esfuerzos internos vienen de a pares. Entonces esto sería, vamos a ver, acá entra esfuerzo de corte. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Podrías repetir cuál es la diferencia entre los dos entonces? Sí, obviamente, la diferencia entre el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte es que el esfuerzo interno está perpendicular al plano de la sección o al plano de corte mientras que el esfuerzo de corte está contenido en el plano de la sección. La diferencia entre uno y otro es que si yo agarro, imagínate que te dibujo acá esta. ¿Sí? Esta es la barrita. ¿Sí? Imagínate que yo asocio una tarna de ejes coordenados cartesianos coincidente con el baricentro de la sección. Esto es origen de la tarna coincide con el baricentro de la sección. Esto es el eje X, eje Z y eje Y. El esfuerzo normal es perpendicular acá al plano de la sección mientras que el otro está contenido en el plano de la sección. Si yo ahora esto lo veo de frente lo vería así. Esta es la sección. Este es el eje Z. Este es el eje Y. Obviamente este es el eje X y por ejemplo el eje el esfuerzo de corte está acá. Y el esfuerzo normal es saliente es como está la lapicera saliente del plano del dibujo. ¿Me expliqué? Ah, claro, claro. Perfecto. Es decir sería si vos lo ves que le ves ves la puntita de la flecha. ¿Estamos de acuerdo? puede ser saliente o entrante ¿no? Es decir y estos dos pueden ser uno hacia arriba acá medio el de la izquierda medio hacia arriba y el de la derecha hacia abajo bueno pueden ser exactamente al revés no necesariamente tienen que ser así como los dos. El esfuerzo de corte si me esperan un segundito en este fíjate a ver si alcanzamos a verlo cuando yo tiro hacia afuera ¿sí? estoy tratando de alargar la regla ¿sí? en este caso estoy provocándole un esfuerzo normal el esfuerzo normal puede ser de dos tipos puede ser de tracción cuando tenés la barra y las fuerzas se alejan ¿sí? está traccionando la barra vos la tratás de alargar o puede ser de compresión que es cuando tenés la barrita y las fuerzas se acercan ¿eh? tratan de acortar mirá si ahí lo alcanzamos a ver acá estoy tratando de estirar estoy llevando hacia afuera y acá estoy comprimiendo llevándolo empujándolo hacia adentro ¿estamos de acuerdo? ¿sí? bueno el esfuerzo de corte este de acá es como si fuera la acción de una tijera sobre el papel por ejemplo sobre un cartón sobre una cartulina ¿eh? justamente lo que tiende trata de cortar en la dirección perpendicular al eje de la barra o al eje del corte de la sección al cuarto ¿eh? lo trata de cortar en ese mismo plano fíjense que si yo esto lo logro le provoco ese tipo de corte de separación en la dirección de acción de esa puerta bueno no sé si fui claro un poquito con los ejemplos a ver es un poquito medio complicado por ahí con la camarita más claro pero ese es un poco la idea y ya que estamos veamos que es el momento torsor y el flexor ¿no? entonces fíjense que yo puedo tener una barra en donde este sería el eje de la misma ¿sí? y entonces tengo un momento que está contenido o tiene la dirección del eje de la pieza ¿sí? que sería el eje x ¿estamos de acuerdo? bueno ahora si yo tengo un momento así ¿dónde está el par de fuerzas que genera ese vector momento? a ver les pregunto a ustedes en el plano de la sección en el plano de la sección fíjense que si yo estoy trabajando con terna derecha ese par de fuerzas lo puedo ubicar de esta manera ¿estamos de acuerdo? entonces y acá va exactamente al revés ¿sí? fíjense que acá en el caso a ver vamos a ver si lo puedo a ver ahí fíjense que con estos dedos lo que trato ahí 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 trato de a ver si lo puedo hacer acá es medio difícil mostrárselo pero tiendo con mi índice estoy haciendo una fuerza hacia mí y con el pulgar al revés fíjense como trata uno de de torsionar eso es el efecto que uno logra cuando uno la torsiona ¿no? es decir pasa algo así fíjense que es como que la regla se está revirando ¿eh? este por acción de este momento torsor no sé si me logré explicar ¿no? en el caso del momento torsor el par de fuerzas está contenido en el plano de la sección o del corte ¿sí? ¿estamos de acuerdo? bien y en el caso de que tuviéramos un momento flector por ejemplo voy a tomar acá la misma barrita este es el lejera barra en este caso el momento está contenido el vector momento contenido en el plano de la sección por lo tanto el par de fuerzas ¿dónde se ubica? ¿eh? en el plano perpendicular claro en el plano perpendicular o sea que esto si uno lo ve más o menos vamos a suponer que esto que se lo denomina plano de flexión ¿sí? las fuerzas están acá f y menos f entonces eso sería el momento este ángulo es de 90 grados yo lo dibujo en perspectiva pero es de 90 grados el par de fuerzas se ubica en un plano perpendicular a la sección al plano de la sección para hacer más ¿sí? bueno no sé ah ¿cuál sería la deformación en el caso? bueno fíjense acá miren cómo se deforma ¿no? o sea ahí lo ven yo voy a hacer hago esto esto es la flexión de una barra fíjense que con mis dedos que es lo que estoy haciendo mi pulgar está dirigido hacia adentro y este está dirigido hacia afuera es decir el resto de los dedos y ahí lo estoy flexionando ¿quedó claro? eso es lo que estoy logrando bueno esto para que en resumidas cosas en resumidas cuentas tengamos una idea de lo que representa y del efecto que cada uno de estos esfuerzos provoca sobre un elemento estructural ¿quedó claro esto chicos? ¿sí? justamente nosotros lo que vamos a hacer es encontrar estos esfuerzos o calcular estos esfuerzos internos en distintas secciones que a nosotros nos van a interesar es decir yo voy a tener una barra dentro de un elemento estructural por ejemplo imagínense que tengamos esta estructura ¿sí? que van a estar actuando cargas y es muy probable que nosotros le pidamos bueno a ver un infinitésimo antes de llegar acá a la unión entre el elemento horizontal y el vertical acá quiero los esfuerzos internos de esta barra o también de la columna un poquito antes de llegar a la unión o por ahí lo quiero acá en la mitad de la longitud entonces nosotros le vamos a pedir calcular los esfuerzos internos en esas secciones que a nosotros nos van a interesar y que nosotros les vamos a pedir un segundo que se me cayeron a las dos cosas muy bien ¿alguna duda con esto chicos? ¿se entendió este concepto? si acabamos un poquito de reforzar de lo que hemos visto ¿sí? ¿se entendió? bien bueno muy bien ¿se entendió bien? bueno bueno me alegro bueno continuamos un poquito con esto así nos queda muy poco el otro tema que queríamos ver era desacoplamiento de barras y nudos o nudos a ver desacoplar primero que nosotros vamos a trabajar como les había dicho con elementos estructurales que van a ser unidimensionales es decir no vamos a trabajar con elementos estructurales ni bidimensionales ni tridimensionales y dentro de los elementos unidimensionales con los cuales vamos a trabajar vamos a trabajar con elementos rectos así que a ese tipo de elementos se los denomina barras rectas es decir barras rectas son elementos unidimensionales rectos obviamente que no socuro significaría así que se acoplar un sistema estructural en barras y nudos es justamente discretizarlo en estos tipos de componentes nosotros vamos a decir en forma genérica que los nudos son aquellos elementos componentes los sistemas estructurales al cual concurren dos o más barras pero esta definición vamos a tomarlo así un poquito con pinzas porque también uno va a poder definir nodos o nudos dentro de una misma barra e inclusive en aquellos lugares en donde solamente concurre una barra o sea que es una primera definición para tratar de entender que es un nodo y después vamos a ir viendo a ver ampliando esta definición bueno acá está la definición de barras y los nodos para que en principio uno entender serán distinguidos como aquellos lugares en donde se evidencia un cambio en la dirección de las barras aunque como dice acá desde el punto de vista totalmente general y práctico los nudos se podrán ubicar en cualquier lugar creo que hay un ejemplo acá si mal no me acuerdo que lo hemos tratado de hacer bueno fíjense este esquema estructural ¿no? ¿qué tengo? tengo una barra horizontal ¿sí? y otra barra vertical perpendicular a esta última la unión entre estas dos barras la vertical y la horizontal es una unión rígida por lo tanto todo esto constituye y está ubicado todo en el plano constituye un único elemento estructural que por lo que en el plano tiene tres grados de libertad por eso acá se le han colocado tres condiciones de vínculo dos condiciones de vínculo en A es decir un apoyo fijo o de segunda especie en A y uno móvil o de primera especie en B y con eso satisfacemos la primera condición y como además es un solo cuerpo no puede haber más de tres condiciones de vínculo por chapa o sea que ya la segunda queda implícita en la primera en este caso particular y lo otro era que analizar o realizar el análisis cinemático de la estructura es decir verificar que no exista vinculación aparente acá simplemente diciendo que la normal del apoyo B no pasa por A ya queda garantizada que esta estructura está perfectamente bueno acá actúa en un conjunto de fuerzas una fuerza distribuida Q un momento aplicado en A una fuerza P2 AY P1 y un esfuerzo normal ¿Cómo lo discretizaríamos esto? Bueno a ver yo voy a poder fíjense ubicar un nodo en A vamos a verlo a ver creo que está fíjense como quedó discretizado y ahí lo vamos a comparar miren acá es obvio que en D que es este punto de acá concurren tres barras o uno podría decir dos porque sería la horizontal y la vertical está bien pero fíjense que lo voy a discretizar de tal manera que este nodo en realidad porque yo puedo venir acá y cuando llego acá puedo doblar a la izquierda o puedo doblar a la derecha con lo cual tendría dos dos barras en realidad cuando llego a la unión o sea que este nodo lo discretizo en la barrita horizontal de la izquierda de la derecha y la vertical y le doy esta pequeña forma ahora acá en fíjense que uno diría pero Luis recién dijiste que un nodo es donde llegan dos barras sí pero recuerden que también les dije miren eso en principio a priori ¿por qué? porque en el nodo acá es donde yo tengo aplicado un apoyo fijo bueno puedo considerar ahí que tengo un nodo es decir una pequeña porción de la barra que está vinculada justamente a ese apoyo fijo para poder obtener su soportación y en B pasa algo parecido aunque en B uno podría decir bueno pero tengo una parte izquierda y otra parte de la derecha entonces ahí sí puedo es un poquito más fácil de ver pero fíjense que en C y en E también puedo distinguir dos nodos es decir como aquellos extremos de barra en la cual no están vinculados a nada ahora sí hay una característica en todo esto que los nodos tienen dimensiones infinitésimas en general son esta longitud que uno está acotando acá que no está acotando mejor dicho que no está acotada esta longitud que uno dibuja acá es una longitud infinitésima es muy chiquitita bueno esto van a ver que es por una cuestión de de comodidad uno podría directamente decir bueno esta barra en definitiva es es esto es todo esto también podría haber dicho y no haber hecho esta distinción bueno no hay problema es más inclusive esta barra de acá yo podría definir un nodo en el medio es decir que si esto yo lo tomo lo dibujo podría tener esto mira tengo la barrita creo un nodo en el medio es decir que los nodos yo los puedo dibujar donde quisiera y acá tengo la otra parte de la barra y este para mí es mi nodo es decir que puedo meter un nodo en el medio así que nodo en realidad es cualquier dimensión infinitésima de un elemento estructural en donde me convenga este indicar algo donde muchas veces ahí concurren más de un elemento estructural o donde muchas veces concurre uno solo muy bien veamos otro ejemplo acá vamos a borrar esto bueno fíjense acá como discretizamos esta elemento estructural que es una columna y una ménsula que no tiene soportación más que el vínculo rígido que tiene con la columna y en B acá en B es fácil de darnos cuenta y es fácil darnos cuenta en A en donde la barra llega al vínculo bueno en C podemos o no indicarlo dependiendo si nos conviene o no para cualquier análisis que queramos van a ver que nos conviene indicar este nodo en C porque justamente ahí en C tengo aplicada una fuerza entonces van a ver un poquito más adelante que nos conviene creo que hay un ejemplo acá hay otro para que ustedes después lo vean creo que son todos ejemplos que están en los trabajos prácticos y acá uno espacial para que vean cómo queda ¿sí? bueno ¿alguna duda con esto? ¿algo que no se haya entendido? no bien bueno después esta presentación tiene un par de ejemplos en todo caso después vamos a ver si tomamos uno de ellos y lo lo analizamos pero quiero avanzar un poquito más con teoría ahora y este simplemente para que lo vean está totalmente desarrollado tanto el análisis cinemático como el cálculo de la reacción del vínculo y inclusive la discretización en nodos para tratar de encontrar alguna de las de los esfuerzos internos así que bueno creo que hay dos ejemplos exactamente acá estaba el otro son medios parecidos pero bueno vienen bien que fueron de unos parciales que oportunamente se toman bueno ¿alguna duda con esto chicos? algo que yo no me haya explicado que quieran volver a ver ¿estamos bien? ¿sí? sí profe sí bueno muy bien bueno vamos a ver ahora vamos a ver ahora un tema nuevo que es el que viene a continuación que creo que ya lo empezaron un poquito a desarrollar en la práctica que es lo que se denomina como sistemas de alma llena y diagramas de características y diagramas de características primero primero vamos a ver que es un diagrama un sistema de alma llena y después vamos a ver que son los diagramas de características que son cosas que conceptualmente distintas pero que están íntimamente vinculadas por eso un poquito les pongo el título así para que nos quede claro lo que vamos a hacer están los dos íntimamente vinculados bueno a ver los esquemas estructurales uno así a grandes en grandes términos uno los puede clasificar en dos tipos el primero el primero de ellos que es como nosotros le pueden ser invertidos ¿no? el orden no tiene importancia salvo que nosotros lo vamos a dar como lo voy a marcar acá son los que se denominan de alma llena y el segundo son aquellos que se denominan de alma calada o también sistemas reticulados ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? tomemos por ejemplo este elemento estructural una barrita que va a estar simplemente apoyada ¿sí? una barrita simplemente apoyada ¿cómo materia? esto en realidad ¿qué representa? es el modelo matemático de mi estructura pero si uno le tuviera que dar dimensiones a esta barrita ¿cómo haría? bueno una de las posibilidades es que esto en realidad sea algo como lo que les voy a mostrar ahora tenga todo su contorno y su interior están constituidos por materia ¿sí? es decir que todo esto de acá todo esto de acá hay material ¿sí? por ejemplo por ejemplo si uno realiza un corte acá y quiere ver cómo es la forma bueno tendré un elemento estructural de este tipo que sería el corte A A por ejemplo una sección rectangular o por ejemplo un perfil el doble T como este de acá ¿sí? por ejemplo entonces uno ve que todo el contorno todo el volumen que queda dentro está contenido por materia bien ahora existen otras formas de materializar esto que pueden ser por ejemplo algo como lo siguen lo voy a hacer un poquito más grande para mostrarlo mejor un poquito más grande un poquito más grande Gracias. Algo como esto, en donde fíjense que yo tengo un elemento que es continuo, que es el tramo horizontal inferior, otro elemento continuo, en este caso horizontal, superior, después elementos verticales, como son estos de acá, y elementos que están ubicados en diagonal, que serían estos de acá. Ahora, entre ellos, acá hay vacío, no tengo materia, acá hay vacío, ¿se entiende? Ustedes esto seguramente lo habrán visto muchas veces en cualquier supermercado, cualquier shopping, o lo que sea, cuando miran para arriba para el techo para ver cómo está armado, está armado por ahí. Este tipo de estructuras son los que serían el tipo 1, es decir, sistemas de alma llena, mientras que estos son los que son sistemas reticulados o de alma calada. Es decir, alma calada, ¿por qué? Porque, bueno, acá está llena porque justamente tengo material, acá está vacía porque justamente, o calada, o con agujeros porque justamente no tengo material. Así que eso es básicamente la gran diferencia entre estos dos tipos de sistemas. Es la diferencia, no, la gran diferencia entre estos dos sistemas estructurales. No sé si me expliqué con esto. Perdón, no te escuché. Repetime, por favor. Que no entendí mucho la segunda figura. La segunda figura, mirá, si me das un minutito te busco algo y lo vemos. Así queda un poquito más claro la diferencia entre una y otra. Buenísimo. Sí, va a ser mejor con algunas fotos y este... Después este tema lo vamos a ver. ¿Ves? Ahí si lo alcanzás a ver. Estos serían los elementos o sistemas estructurales reticulados o de alma calada. Ah, claro. Claro, fíjate que acá, es decir, uno podrá decir, está bien Luis, pero este elemento estructural es de alma llena. Sí, este elemento estructural es de alma llena. Pero fíjate, todo este conjunto no lo es de alma llena, es de alma calada. Lo mismo que esto de acá. Podría haber sido también de alma llena. Después tengo que tener algún ejemplo para mostrarte de alma llena. Ah, listo, listo, buenísimo. ¿Ves? ¿Ves? Estos son sistemas reticulados. Fíjate, ahora creo que hay un par de fotos. Bueno, estos son otros tipos. ¿Ves? Todos estos son sistemas reticulados. Sí, bueno, ahí son en acero, estos son en madera. Creo que acá, mirá, este de acá también y este, estos dos. Perdón. Estos dos, tanto este como este de acá, son bastante ejemplificativos. Que pueden ser un quincho o lo que sea. El sistema estructural es de alma calada o reticulado. Bueno, estos son otros tipos de tipología. Después se las explico más adelante. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Después les busco algunas de, ¿cómo se llama? Del otro tipo. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a ver en la clase de hoy es este, sistema de almacena. Si nos da el tiempo, por ahí empezamos con algunos reticulados, que es el sistema que viene a continuación. Pero lo que queremos ver es lo siguiente. A ver. Yo hace unos minutos atrás, unos minutitos atrás, les dije, si yo tengo acá creo que teníamos esta barrita, sí, me parece, no lo recuerdo, acá creo que había unas fuerzas, acá teníamos, no sé si esto y esto, y creo que teníamos un momento acá, y una distribuida, pero bueno, no interesa. Yo les dije, bueno, es muy probable que nosotros le demos acá una sección, y en esa sección les pidamos calcular los esfuerzos internos. Es decir, yo corto ahí, y esta estructura me va a quedar algo como lo siguiente, más o menos cuatro y medio. Con lo cual lo otro me queda algo así. Y acá. Sí, entonces acá tenía esta fuerza, acá tenía este momento, acá tenía este apoyo, acá tenía esto, así, así. Entonces, ahí lo que les pedía era determinar los esfuerzos internos en esa sección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y uno, en el caso del plano, los únicos que me van a aparecer van a ser un esfuerzo normal, un esfuerzo de corte, y un momento flector. O sea, de las seis esfuerzos internos solamente me van a aparecer tres. Bien. Ahora, imagínense que yo les pido, además de acá, les pido después acá. O les pido acá. O les pido acá calcular los esfuerzos internos. Es decir, que les pido no solo en una sección, sino les pido en varias secciones. E imagínense lo siguiente, imagínense que yo les pido, los quiero en todas las infinitas secciones de esta estructura. Ustedes me dirán, Luis, pero son, ya para uno, me va a llevar un tiempito, imagínate, para infinitas, voy a estar toda la vida calculando esfuerzos internos en la estructura. Y yo les voy a decir, y casi que sí. pero lo que vamos a ver ahora es justamente cómo determinar los esfuerzos internos para las infinitas secciones que conforman a mi estructura de una manera sistémica o sistematizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar ahora de hacer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, a eso vamos a trazar unos diagramas. Esos diagramas se van a denominar diagramas de características o también diagramas de esfuerzos internos o de solicitaciones internas. Es decir, características de esfuerzos internos o solicitaciones internas son los mismos nombres de los mismos diagramas. Entonces, van a ser unos diagramas que van a representar a través de una línea el eje de la barra y van a llevar hacia arriba o hacia abajo cuánto va a valer el esfuerzo un esfuerzo interno determinado. Ya sea el esfuerzo normal, el de corte o el momento. ¿Me explicó? ¿Me expliqué? Es decir, van a ser unas funciones en definitiva lo que voy a poder representar. Entonces, yo voy a tener por ejemplo una barrita horizontal voy a tener una función ¿Sí? Que va a ser esta. Entonces, cada ordenada de esa función es decir, esta va a ser por ejemplo la ubicación de la sección A y la ordenada me va a estar indicando bueno, supongamos que esta es la del esfuerzo normal esta ordenada me va a estar indicando el valor del esfuerzo normal en la sección A y así voy a tener un diagrama para el esfuerzo normal otro para el esfuerzo de corte y otro para el momento en el caso del plano ¿Sí? En el caso del espacio voy a tener seis diagramas uno para el esfuerzo normal otro para el corte en una dirección el corte en otra el momento torsor el momento flector y el otro momento flector ¿Sí? En el plano voy a tener siempre tres diagramas porque obviamente no voy a tener el corte en la dirección perpendicular al plano del dibujo porque eso implicaría que voy a tener fuerzas perpendiculares al plano del dibujo y no tengo y tampoco voy a tener momentos torsores porque los momentos torsores implica que tengo que tener un brazo de palanca que hace que una fuerza pueda estar contenida al plano y otra en un plano paralelo y yo estoy trabajando en un solo plano no en dos planos paralelos no sé si me expliqué con esto último Luis tengo una pregunta en el plano la M ah esa es la esa es la la barra momento flector exactamente este es el esfuerzo normal este es el esfuerzo de corte ahora vamos ahora lo voy a distinguir bien para el plano cuál es Q y cuál es M M va a ser momento flector que si el momento flector este bueno ese también vamos a ver cuál es el momento que tengo va a ser el momento no voy a tener los dos momentos que tengo uno solo pero no voy a poder no voy a tener este MX no voy a tener vamos a ver cuál de estos dos no tengo y cuál de estos dos sí tengo y cuál no estamos de acuerdo si perfecto igual no sería MT momento torsor en cuál acá ahí en el plano no 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 es momento flector vamos a verlo veamoslo ahora a ver por qué en el plano tengo estos tres simplemente vamos con un ejemplo simple miren vamos a hacer esto vamos a poner un ejemplo recuerden que yo pongo una fuerza acá en el medio ¿no? esto le di 8 sí le di 8 bien supongo que tengo acá una fuerza en el medio p ¿estamos de acuerdo? ¿sí? donde estas longitudes son L sobre 2 y L sobre 2 si yo calculo la reacción de vínculo la mitad va a cada parte ¿no es así? eso es fácil de ver con lo cual me queda que p es esto y las reacciones de vínculo son p sobre 2 p sobre 2 y acá vale 0 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? porque el esfuerzo normal acá es mejor dicho la reacción horizontal en este apoyo es nula porque no tengo ninguna fuerza que esté trabajando en la parte horizontal o la dirección horizontal bien vamos a poner que corto acá ¿sí? cuando corto acá ¿qué me queda? me queda esta parte de acá y me queda esto de acá ¿dónde acá tengo? p sobre 2 p sobre 2 y acá tengo g y este corte está a una distancia si yo tomo acá el eje x vamos a suponer que este es la sección a a x a ¿estamos de acuerdo? bien ahora fíjense esto así como está ¿está en equilibrio? no no está en equilibrio ¿qué tengo que hacer? tengo que colocar una fuerza para abajo para que me la equilibre que va a ser igual a p sobre 2 ahora acá fíjense tengo p que va para abajo y p sobre 2 que va para arriba por lo tanto acá me estaría faltando una fuerza p sobre 2 que me la equilibren desde el punto de vista de las fuerzas verticales fíjense que siempre estos dos son iguales y opuestos ¿quedó claro? eso bien chicos perfecto bien ahora ¿esto está en equilibrio? no hay un momento hay un momento exactamente fíjense que esto es un par de fuerzas que tiende a girar en sentido horario por lo tanto para equilibrarlo tengo que poner acá un momento que gire en sentido que va a ser el momento en A que va a ser igual a P sobre 2 por XA que gire en sentido contrario y acá bueno si uno demuestra va a ser exactamente lo mismo pero al revés ¿bien? ahora fíjense si yo acá estoy trabajando con esta cámara el eje X es el eje de la barra el eje Z es el eje perpendicular contenido del plano y el eje Y es saliente del plano del dibujo terna derecha estamos de acuerdo que este va a ser el esfuerzo de corte que me aparece va a ser el esfuerzo de corte en la dirección Z ¿sí? estoy hablando ahora siempre del plano este podrá ser igual a 0 o distinto de 0 dependiendo de cómo sean los esfuerzos pero este sí puede existir el que no puede existir es el corte en I porque eso implicaría que tengo fuerzas actuantes perpendiculares al plano del dibujo yo estoy trabajando en el plano del dibujo así que este a ver esfuerzos que no existen ¿sí? ¿estamos de acuerdo? bien ¿el esfuerzo normal existe? sí el esfuerzo normal va a existir porque voy a tenerlo contenido sobre el eje de la barra así que ese va a ser distinto de 0 ahora fíjense este momento este momento de acá yo lo puedo descomponer en un par de fuerzas que sea una así y otra de esta manera mientras que este que está acá lo descompongo en algo así y esto así ¿el vector momento cómo es de estos momentos de este par de fuerzas y de ese momento? ¿en I? en I claro el momento en I va a existir pero las fuerzas están contenidas en el plano X y I ¿estamos de acuerdo? o sea que el momento en I va a existir en un problema plano con esta terna ahora ¿el momento en Z va a existir? no no porque dijimos que no había corte en I claro no habría corte en I exactamente pero y además ¿por qué? porque el momento en Z implicaría implicaría que yo tendría ese par de fuerzas ¿cómo los tendría ese par de fuerzas? perpendiculares al plano perpendiculares al plano ¿pero en qué plano? en el XI en el XI exactamente fíjense si ustedes lo ven con este figurita me puedo se los puedo explicar o puedo que se visualice bien si yo trabajo con este plano ¿sí? y la fuerza la tomo acá esto me da un momento de este tipo momento en I ¿estamos de acuerdo? pero fíjense que f y menos f están en el plano del dibujo que es el plano con el que yo estoy trabajando ahora veamos qué es lo que pasa es decir este plano que es el plano de flexión está en el plano XZ ¿sí? bien entonces veamos qué es lo que pasa cuando acá no tengo esta fuerza si no tengo estoy trabajando en el plano XI como ustedes muy bien dijeron XZ ¿sí? 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 esto sería menos f esto sería f entonces me queda un vector momento positivo de esta manera y fíjense que para poder para tener un momento MZ tengo que tener un par de fuerzas que no están contenidos en el plano del dibujo el plano del dibujo es el plano XZ para un sistema plano nuestro plano del dibujo es el plano XZ ¿me expliqué chicos? a ver si lograron entenderlo con estos ejemplos ahora ¿sí? ¿y qué implica que tenés como solamente momentos en Y? claro solamente porque tenés momentos en Y corte en Y no voy a tener no existe tampoco existe el momento torso o momento en X y tampoco existe el momento en Z cuando trabajo en el plano es decir en el plano solamente voy a tener esto de acá y esto como dicen acá no existe o sea todos estos ¿no? ¿me expliqué? sí, sí perfecto bien bueno muy bien creo que con estas figuras axonométricas es decir con estos esquemas es más fácil de ver el momento torsor obviamente tampoco existe porque implicaría fíjense si yo tengo acá la misma sección acá yo la fuerza las tengo en el plano de la sección ¿sí? eso que implicaría implicaría que las tengo acá ¿sí? entonces fíjense que necesariamente para poder materializar este brazo de palanca para que yo pueda materializar este brazo de palanca ¿qué es lo que pasa? y bueno tengo que tener no las puedo tener a ambas fuerzas en el plano XZ las tengo que tener separadas por eso es que este brazo de palanca Z o D como quieran llamarlo hace que estas dos fuerzas no puedan estar contenidas en el mismo plano que sería el plano XZ que es el mismo plano de dibujo tienen que tener cierto espesor ¿estamos de acuerdo? ¿quedó claro? ¿sí? sí, perfecto muy bien entonces lo que queremos ahora es la deducción que les voy a hacer ahora va a ser directamente para el espacio si la tenemos porque creo que hay algunos problemas en el práctico que van a ser espaciales así que bueno por eso bueno muy bien entonces vamos a ver hasta donde llegamos antes de hacer el intervalo y bueno yo voy a hacer la deducción para la terna derecha que es con la que nosotros venimos trabajando voy a hacer primero un esquemita sencillo para entender qué es lo que esto representa así que esta es la terna derecha vamos a ponerlo así bueno bueno nosotros vamos a trabajar mucho con en general vamos a trabajar con el eje X que va a coincidir con el eje de la barra ¿sí? y el eje Z que va a ser el perpendicular a este eje X y contenido en el mismo plano del disco es decir este es un poquito el esquema que nosotros vamos a tener para para nuestra barra ¿estamos de acuerdo? bien ahora cuando yo en esta barra provoque un corte un corte cualquiera por ejemplo por ejemplo este de acá me va a quedar en realidad voy a producir dos cortes simplemente para mostrarles me van a quedar me va a quedar el elemento estructural dividido en dos partes ese elemento estructural dividido en dos partes va a ser algo como este que yo voy a en realidad a producir dos cortes los seguros de Atenas muy bien Acá produce dos cortes, no produce sólo el A, sino produce otro más, por una cuestión de... Este, por ejemplo, es el corte, vamos a suponer que sea el corte A, y este es el corte B. Y este vamos a suponer que es un diferencial de longitud. O una longitud directamente, no es necesario. Pero pongámosle un diferencial de longitud. Bien. Bueno, a ver, el eje acá de la barra, ¿cuál es? Es este, el eje de piso. Este es el eje de la barra. Fíjense que cuando yo provoco un corte, me quedan siempre dos caras. La que está a un lado del corte y la que está al otro lado del corte. ¿Sí? Bien. Ahora, un plano, creo haberles dicho, queda identificado por tres puntos no alineados. O también queda identificado por la dirección de la normal a dicho plano. Entonces, este plano y este tienen su dirección normal en la dirección X. Lo mismo que esto. Es decir, que todas las secciones... Cualquier cosa. Las secciones... Son perpendiculares al eje de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, cuando yo quiero identificar este plano, tengo dos formas de identificarlo. Dijimos a través de su normal. Pero su normal yo puedo tomar la que es saliente del cuerpo o la que es entrante. Lo que comúnmente se utiliza y que nosotros utilizamos como convención es trabajar con la normal saliente del plano. La normal saliente del plano, para este plano, es esta de acá. Para esta es para allá. Este es el versor normal saliente. Este es el versor normal saliente de esta cara. Bueno, para este lo mismo y para este es algo similar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primera convención sería eso. Es decir, identificamos a la cara de una sección por su normal saliente. Ahora, fíjense. Esta cara tiene una normal saliente que coincide con el semieje positivo de las X. Mientras que esta cara, que son dos caras de la misma sección A, tiene una normal saliente que tiene sentido contrario al semieje positivo. Es decir, que su sentido coincide con el semieje negativo. Lo mismo pasa con estas dos caras de la sección B. Bueno, nosotros vamos a definir como cara positiva, aquella cuya normal saliente coincide con el semieje positivo de la baja. O sea, que esta cara será una cara positiva y esta cara será una cara negativa. Esta cara será una cara positiva y esta una cara negativa. Entonces, una cara es positiva cuando su normal saliente que coincide con el semieje positivo de la barra. Segunda convención. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los esfuerzos internos quedarán definidos. Porque fíjense, cuando yo tengo un esfuerzo interno, que tengo acá, por ejemplo, corto acá y corto acá, bueno, voy a tener un esfuerzo, por ejemplo, así y otro así. Si yo tengo que llevar en un diagrama, como les indiqué, ¿dónde estaba el diagrama? Acá. Por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo lo llevo, positivo o negativo, el valor de ese esfuerzo normal? Por ejemplo, o un esfuerzo de corte. Bueno, si yo tengo dos y son de sentido contrario, no sé con cuál. Entonces, me tengo que quedar con uno de ellos. Bueno, el signo de ese esfuerzo va a estar dado por el sentido de ese esfuerzo actuante en la cara positiva. Es decir, por este dato. En este caso es esta cara. ¿Me expliqué? A ver, vamos a poner los ejemplos. Vamos a poner algún ejemplo. Vamos a poner varios ejemplos que no van a venir bien. vamos a poner un espacio. Vamos a poner un espacio. Gracias. Así, yo tengo acá, tenía acá la barra, y provoco un corte acá. Entonces, fíjense, si yo acá tengo un esfuerzo normal de este tipo, ¿este esfuerzo normal cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál? Perdón. Y este de acá, este esfuerzo. Positivo. Positivo, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjense que de acuerdo a la convención que nosotros estamos tomando, si estamos definiendo el eje X positivo hacia la derecha, esta es la cara positiva, esta es la cara negativa, el signo del esfuerzo normal está dado por esto de acá, por el que actúa en la cara positiva. Muy bien. Ahora, si yo, por ejemplo, pongo esto, este esfuerzo de corte, ¿cómo será este esfuerzo de corte? ¿Positivo o negativo? Primero, primero que es un esfuerzo de corte en Z, ¿qué será positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Es decir, porque nuevamente, cara positiva, cara negativa. Bueno, si yo ahora pongo este momento, este momento, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque si hago el movimiento con la mano derecha, es entrante, no. Exactamente. Muy bien. Ustedes tengan en cuenta que esto es X, esto es Z, el sentido de giro positivo es este. Y este tiene un sentido contrario al sentido de giro positivo. Entonces, esto es así. Así que, esto es MI menor a cero. Bien. Bueno, simplemente para jugar un poquito, les pongo directamente acá. Don, profe. Sí. El segundo ejemplo, ¿por qué es negativo? Porque, fíjate, que el semieje positivo de Z lo tomamos hacia abajo. Esta es la cara positiva y el esfuerzo va hacia arriba. La eterna que nosotros trabajamos es positivo X hacia la derecha, positivo Z hacia abajo. Positivo Y saliente del dibujo. ¿Se entendió? Esta es la cara positiva. El esfuerzo este tiene un sentido contrario al semieje positivo de Z. Ah, claro. ¿Claro? Sí, gracias. Bueno, no, nada. Este es QZ mayor a cero y este es el momento en I mayor a cero. Positivo, negativo, cara positiva, cara negativa, cara positiva, cara negativa. ¿Quedo claro? Así ahí tienen por lo menos. Para el plano, los tres esfuerzos, ya sean positivos o negativos, para tenerlo bien claro. ¿Quedo claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Diez y media. Vamos a tomarnos 15 minutos, ¿les parece? Y este, diez y treinta y uno. Así, después hacemos la deducción de aquellas expresiones que me permiten justamente graficar a las funciones. ¿Les parece, chicos? Sí, sí, perfecto. Dale, perfecto. Así que bueno, diez treinta y uno, casi diez treinta y dos. Volvemos diez cuarenta y siete para empezar ahí, más o menos. Yo paro la grabación. ¿Listo? Bueno. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.